Hola, ¿qué tal hermosas? ¿Cómo están? Les gustaría ver cómo preparé este rico menudo. Aquí ya le serví el plato a mi esposo y pues ya tengo aquí los limoncitos, el chilito serrano, la cebollita, el cilantro, vean nada más qué hermosos colores. Y así quedó este rico menudo. Pueden observar que le puse los granitos de pozole. Este plato, como les digo, es para mi esposo. Ahorita me voy a servir el mío. En el mío solamente me voy a estar sirviendo lo que es, ahí aquí anda una hojita, una hojita de laborel, lo que es solamente la carnita y el caldito porque los granos de pozole son prohibidos para nosotros. No los podemos comer en la dieta cetogénica, pero como les digo, este plato ya está aquí para mi esposo que le va a encantar. Ahorita le tomo foto para que miren su cara. A ver qué opina de cómo quedó este menudito. Bueno mis amigas, mis hermosas, preciosas cetogénicas, vean este video, les voy a dejar todos los ingredientes para que ustedes puedan prepararlo ya sea un fin de semana o entre semana, como yo lo estoy preparando ahorita. Así que, acompáñenme a ver el video. Les voy a enseñar lo que estoy preparando. Aquí tengo... ¡Auch! Se empañó. Tengo una olla con menudo, aproximadamente está hasta aquí. Lo puse a cocer anoche a las 8, más o menos. Son 8 libras de menudo ya cortado. Y son 3 libras de patitas de res. No pedí de cerdo, son de res. Entonces, ahorita voy a preparar, a licuar los chiles. Ya el menudo está cocido, ya solamente falta agregarle pues el color, el chile, el sabor. Y vamos al siguiente paso. Por este lado, ya tengo los chiles cocidos que usé. Y los puse a hervir, los desvené, obviamente. Como ven, no tienen... Pues la semilla, siempre hay que sacársela. Después los puse a hervir. Y los chiles que estoy usando aquí es chile cascabel, chile ancho o de color, o mulato. También puede ser. Tiene a veces diferentes nombres. Y el chile de árbol, que viene siendo este delgadito. Ahí está. Entonces, ya tengo aquí mi licuadora. Y vamos a ir agregando ahí en porciones chicas para molerlo. Y luego irlo colando para posteriormente poderlo guisar. Para después agregárselo al menudo y dejarlo que hierva. Es un proceso todo esto, pero queda riquísimo si sigues todos esos pasos. Dejen y le pongo más juguito. Y ahora sí, vamos a molerlo. Vamos a necesitar una charola así y un colador, obviamente. Para ahí ir colando, pues, esta salsa que ya hemos creado. Y vamos a hacer ese proceso con todo el chile que hemos servido. Va a ser exactamente lo mismo. Ir agregando de pocas cantidades en la licuadora. Para molerlo y después colarlo para posteriormente guisarlo. En la última jarra que salió para licuar el chile, le voy a agregar estas especies para que tenga un poco más de sabor. Entonces, esto es pimienta y esta es, pues, trae varios tipos de pimienta, como pueden ver. Este, pero puede ser nada más pimienta negra. Entonces, eso es lo que le voy a agregar. Es un puñito. Ahí está. También le voy a agregar unas hojitas de laurel. Ya tiene allá en la olla, pero yo quiero que el chile también tenga ese sabor por sí solo. Entonces, van a ser así, miren. Tres hojitas. Y va a ser un cuarto de cebolla. Y también vamos a agregarle ajo. Ahorita no tenía el ajo así natural. Tengo este cortado. Entonces, le voy a agregar lo que es una cuchara así. Y listo. Vamos a molerlo. La sal se la voy a agregar ya cuando lo esté guisando. Así que vamos a moler esta última jarra de chile. Vean nada más. Aquí estamos colando el chile. Salió bastantito y ahorita hay que guisarlo. Así con una cuchara se pueden ayudar para terminar de colarlo. Vamos a poner una cacerola así, donde quepa el chile. Y le vamos a agregar aceite. Vamos a ponerla a calentar. Estoy utilizando este aceite de aguacate. Realmente son como dos tablespoons de aceite. Lo vamos a dejar que caliente. Para posteriormente agregarle estos pedacitos de cebolla que tengo. Y después agregarle el chile. Y por supuesto, irlo sazonando ya con la sal. Así que ahorita les enseño eso. Vamos a ponerla a calentar. Vamos a dejar que empiece a hervir. Y después le vamos a agregar la sal. Tengo esta sal que es rosada. O del Himalaya. Bueno, no la pude abrir, pero esa es la que le voy a agregar. Así que hay que dejarlo que suelte el primer hervor. Para sazonarlo con la sal. Irle dando ya ese saborcito. Ya empezó a hervir. Ya empezó a hervir, así que le voy a agregar la sal. Y vamos a empezar con una cucharita así. Y otra. Lo vamos a revolver. Y hay que probarlo. Porque recuerden que el menudo o la olla del menudo ya tenía un poco de sal. Así que vamos a probarlo para no pasarnos de sal. Lo dejamos que hierva un poquito. Déjenme y lo pruebo. Tengan cuidado, no se vayan a quemar. Porque luego esto suele quemar muy feo la boca. Guau, está bien picocito como a mí me gusta. Y para mi gusto está bien de sal. Pero ya lo probaré junto con el menudo. Lo que está en la olla. A ver qué tal quedó. Ya nada más lo dejamos que hierva. Unos tres minutos. Apagamos y lo agregamos a nuestra olla. ¡Voilá! Ahora sí está hirviendo completamente. Vamos a apagarlo. Y a empezar a agregarlo a la olla. Déjenme y lo muevo un poquito para no quemarme. Ok, ok. Vamos a empezar a colorear ese menudo. ¡Jujú! Que pinte bonito, que pinte bonito. Ok, ya lo tengo el chile ahí puesto. Ahora, por último, lo que le voy a agregar. Este paso me encanta, me fascina. Va a ser el orégano. Y me gusta espolvorearlo un poquito así. Es muy fácil de agregarle. A mí me encanta que tenga bastante orégano. Porque le da un sabor único, muy rico. Así que yo le voy a estar agregando dos puños. Y lo voy a revolver. Y listo. Lo dejamos que hierva. Como unos diez minutos. Y ya. Vamos a hacer como le hace el señor de la... Cántame mano. El señor de la sal. Ok, esperamos diez minutos y listo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video